La Policía de Investigaciones recupera computador sustraído desde un colegio de Cauquenes. El coro de alumnos del Colegio Artístico del Barrio Estación se presentó en el Hospital San Juan de Dios. Un joven motociclista muere tras accidentes de tránsito ocurridos en el sector del Bypass. La Sociedad Socorro Mutuo se está cumpliendo 110 años en Cauquenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme aquí en Telecauquenes. En nuestra página web también de telecauquenes.cl y también le damos la bienvenida a nuestros auditores de Radio Revolución FM a través de la 90.9. Soy el periodista Sergio Lara y como siempre revisaremos algunos hechos de carácter local y también regional. Pasamos a revisar la primera nota de la presente entrega informativa. 500 millones de pesos es lo que se retuvo por parte del Ministerio de Educación por orden de la Corte Suprema para la Municipalidad de Cauquenes. Esto en el caso de los bonos Saez. El abogado de la Municipalidad de Cauquenes explicó el caso a Telecauquenes y señaló que los apoya contra Loría y el Mineduc. Primero que todo es importante señalar que la defensa de la Municipalidad de Cauquenes la está ejerciendo el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, los profesores, aproximadamente unos 200 profesores presentaron una demanda en contra de la Municipalidad porque a juicio de ellos no se les ha pagado el aumento de la bonificación proporcional. Bueno, respecto a eso nuestra defensa se basa en que nosotros hemos pagado de acuerdo a lo que dice Contraloría General de la República en sus dictámenes y a lo que dice el Ministerio de Educación. Pero aquí el problema surge en que los tribunales de justicia han interpretado la norma de una manera distinta a lo que le hace Contraloría y a lo que le hace el Ministerio de Educación. No obstante, nosotros nos regimos o nos fiscaliza Contraloría, por ende nosotros tenemos que obedecer a sus dictámenes. Entonces ahí se produce una lucha de poderes entre los tribunales de justicia y lo que es Contraloría con el Ministerio de Educación. Entonces, claro, los profesores en base a lo que dice la Corte Suprema interpuso una demanda. Ellos pidieron, como medida precautoria para asegurar las resultas del juicio, pidieron que se retuvieran 500 millones del Fondo Común Municipal, a los cuales en primera instancia el Tribunal de Cauquienes lo rechazó. Sin embargo, la Corte de Apelaciones posteriormente acogió esta solicitud de los profesores de la retención del Fondo Común Municipal. Actualmente ahora nosotros, esta medida nos ha perjudicado enormemente en nuestro funcionamiento ordinario que tenemos como municipalidad, por ende la semana pasada presentamos un escrito tratando de revirtir dicha situación, a lo cual se dio traslado a la otra parte para que expusiera sus argumentos también de que por qué se debía mantener dicha medida y estamos en esa fase de discusión, se podría decir. Siguiendo con más informaciones, la Sociedad de Socorros Mutuos está celebrando durante estos días sus 110 años. La sociedad más activa y antigua de Cauquenes realiza su celebración con diversas actividades. Este partido de Baby Football en el gimnasio del Liceo Inmaculada Concepción es parte de las actividades programadas por el directorio de la Sociedad de Socorros Mutuos Arturo Prat de Cauquenes, que en estos días celebra 110 años de existencia. A estos encuentros deportivos se suma una tertulia histórica programada para este miércoles sobre la trayectoria de la institución en la ciudad y actos oficiales el sábado con reconocimientos especiales a algunos socios con 10, 20, 30 y 50 años de pertenencia a Socorros Mutuos. En los encuentros de Baby Football y otras competencias y juegos participan equipos integrados exclusivamente por socios del club con sus respectivas barras, dando una oportunidad de compartir entre ellos en otras instancias. En la actualidad son 120 los socios activos de la entidad y desde hace 36 años fueron integradas las damas al mutualismo, creando el Centro Femenino Carmela Carvajal. También de reciente creación está el Club de Adultos Mayores Esmeralda, de permanente actividad durante todo el año. Tanto las competencias de Baby Football como los juegos recreacionales finalizarán este viernes, pero más allá del plano competitivo, su principal objetivo es la sana camaradería y destacar los 110 años de vida de la Sociedad de Socorros Mutuos Arturo Prat de Cauquenes. Siguiendo con noticias, avanzan a pasos agigantados las labores en la construcción del paseo semipeatonal de calle Balmaceda, esto de Cauquenes. Según datos entregados, las etapas se han ido cumpliendo en los plazos establecidos, razón por la que podría estar listo para fines de año. La iniciativa pública transformará la arteria en un paseo semipeatonal, modernizando el espacio para acoger la tradicional feria libre, facilitando el acceso al mercado municipal, casas particulares y a los locales comerciales existentes, entre calles Antonio Varas y San Francisco, y hoy presentan un significativo avance. Los trabajos consideran la nivelación de la calzada con la acera, instalación de delimitadores entre ambas vías, mantención de estacionamientos para vehículos de carga y particulares, soterramiento de cables, iluminación LED en postes metálicos y empotrados a ras de piso, escaños de hormigón armado, basureros peatonales, entre otros. Actualmente se está en la instalación de baldosas de alto tráfico, las que presentarán diversos diseños a lo largo de todo el paseo. La innovación se manifestará específicamente en este lugar, porque la diferencia de colores en el pavimento será lo que ordene la instalación de cada feriante y la ubicación de los pasillos de acceso. También considera un sistema de soporte y amarre para los eventuales toldos de los feriantes, a través de postes ornamentales que tendrán macetas con flores. Otro elemento innovador será la remodelación de las esquinas, que serán transformadas en pequeños espacios de descanso y permitirán ordenar el tránsito peatonal y vehicular. El proyecto Habilitación Paseo Semipeatonal Calle Balmaceda de Cauquenes es ejecutado por la empresa Amulén, con un costo de 560 millones de pesos, empresa que tendrá hasta comienzos de 2018 para finalizar con los trabajos. A esta hora en Teleinforme vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más noticias. La ilustre Municipalidad de Cauquenes y Cervell informan que el lunes 29 de mayo el servicio electoral atenderá a la comuna de Cauquenes a las personas que requieran actualizar su inscripción electoral y o cambiar su domicilio electoral de una comuna a otra en jornada de 11 a 13 horas y de 14 a 16.30 horas en calle Catedral Esquino-Higgins, oficina Secretaría Municipal. Para efectuar el trámite se requiere presentar sólo la cédula de identidad. Es un mensaje de Cervell y la ilustre Municipalidad de Cauquenes 100% contigo. Conéctate a www.cauquenes.cl La plataforma web de todos los cauqueninos con noticias, información y todo lo relacionado con el quehacer de nuestra comuna. Únete también a nuestra comunidad de Facebook slash Municipalidad de Cauquenes Te esperamos para estar más juntos Cauquenes 100% contigo El Mercado Municipal de Cauquenes es el punto más tradicional para encontrar todo lo que su despensa necesita en frutas, verduras, legumbres, cereales, carnes artículos artesanales y mucho más Disfrute de los excelentes sabores de la cocina local con sus áreas de restaurantes y patio de comida Convierta al Mercado Municipal en su paseo preferido de todos los días y disfrute de su seguridad, grato entorno y precios convenientes Le esperamos a usted y a toda su familia Establecimientos de prestigio Profesores comprometidos 100% Planificaciones acordes a la realidad local Recursos materiales y tecnológicos disponibles Permanentes inversiones por medio de la subvención especial preferencial CEP Y lo mejor de todo Miles de amigos con los que podrás vivir grandes experiencias en los mejores años de tu vida Las escuelas y liceos de Cauquenes te esperan para entregarte todo eso y más porque hoy la educación pública está cambiando y tú debes ser parte Te esperamos en todos los establecimientos educacionales de Cauquenes Te invita el Departamento de Administración de Educación de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes 100% contigo Estamos de regreso en Teleinforme A continuación revisaremos los medios digitales con algunos hechos del acontecer regional como también en el ámbito nacional Ahí tenemos www.diarioelcentro.cl Productores afectados por incendios recibieron aportes para tecnologías limpias El gobierno regional del Maule y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático entregaron los primeros proyectos tecnológicos adjudicados por el concurso Adquisición de Tecnologías Limpias en el territorio de zonas rezagadas de la región del Maule Veamos lo que dice en parte la nota Seis productores vitivinícolas de la zona de Cauquenes que sufrieron la pérdida de más de 50% de sus plantaciones en los incendios recibieron activos en tecnologías limpias en una ceremonia realizada en el sector de Kirihue Se trata de las primeras pymes de un total de 41 beneficiadas en implementar proyectos tecnológicos adjudicados del concurso Adquisición de Tecnologías Limpias en el territorio de zonas rezagadas de la región del Maule Esta iniciativa es ejecutada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático en el marco del programa de implementación en prácticas de producción limpia y está orientada a dar cofinanciamiento a pymes de los sectores vitivinícola, berries y turismo La información la encuentran en www.diarioelcentro.cl Vamos ahora con nuestro medio asociado redmaule.com Y ahí está, dice Registro Civil Impulsa Activación de Clave Única para Obtener Certificados Una invitación a solicitar y a activar este código que permite ahorrar tiempo y dinero además de ser el acceso a beneficios sociales del Estado realizó la directora regional Paula Troncoso Para obtener la clave solo debe solicitarla en Oficinas del Registro Civil IPS Chile Atiende o INJUV y luego activarla en registrocivil.gov.cl o claveúnica.gov.cl La directora regional agregó que al solicitar cédula de identidad o pasaporte las personas reciben siempre un documento con un código que les permite activar su clave en nuestro sitio web Es muy importante que lo hagan, ya que así, cuando por ejemplo necesiten su certificado de antecedentes podrán obtenerlo sin necesidad de ir a nuestras oficinas Más datos, más antecedentes y detalles están en redmaule.com Vamos al plano nacional con radioportales.cl Caso Nabila Rifo, defensa de Ortega pidió anular juicio y sentencia La defensa de Mauricio Ortega acudió a la Corte Suprema para pedir que se invalide el juicio y la sentencia del Tribunal Oral en lo penal de Coyhaique que lo condenó a 26 años de cárcel por la agresión contra su pareja Nabila Rifo En el recurso de nulidad se explica que hubo una errónea aplicación del derecho y que se infringieron las garantías constitucionales del condenado al omitirse antecedentes importantes en la sentencia Informaciones de radioportales.cl Finalmente los invitamos a visitar nuestro sitio en internet telecauquenes.cl con actualización informativa de manera permanente También pueden revisar las veces que lo deseen y a la hora que quieran nuestro informativo, teleinforme, por supuesto en telecauquenes.cl Además pueden ver noticias nacionales e internacionales el horóscopo diario, la programación que ofrecemos en nuestro canal El Tiempo para Cauquenes, Chanco, Curanipe y Sausal y un acceso directo a nuestra fanpage de Facebook Ahí estaban los medios digitales actualizándonos con noticias regionales y nacionales Vamos ahora con el periodista Sergio Andaur quien nos tiene una importante información Durante los últimos días los cauqueninos hemos sido testigos de una serie de accidentes de tránsito en los que se han visto involucradas varias personas que han resultado con serios daños daños físicos y también daños materiales y también lamentablemente algunas personas que han fallecido a raíz de estos hechos Las circunstancias que han provocado estos accidentes han sido principalmente las condiciones en las que se encuentran las vías tras jornadas de mucha lluvia o con niebla Para referirse y para conversar respecto de estos accidentes la forma de prevenirlos precisamente estamos con la subteniente de Carabineros María Salvatierra de la cuarta comisaría Subteniente, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar en condiciones climáticas adversas a la hora de conducir? Hola, ¿cómo está? Buenos días Lo que nosotros recomendamos siempre independiente de las condiciones climáticas es la conducción a la defensiva en primer lugar y mantenerse siempre atento a la señalética y al delineado en el fondo de lo que puede ser la calzada Otro punto importante es que el conductor se encuentre en las condiciones óptimas para la conducción Me imagino que también el vehículo mantenga, por ejemplo, las luces que esencialmente es necesario que se vean con niebla o por las noches, ¿no? Claro, por eso es importante también la labor que nosotros realizamos como brigada de tránsito que es la fiscalización del vehículo que se encuentre con su revisión técnica al día con su permiso de circulación y además que el conductor lo haga con la licencia al día y la licencia que corresponde para el vehículo que está conduciendo ¿Ustedes han podido percatarse de que haya algún grado de conciencia por parte de los conductores que es mucho más peligroso conducir con las condiciones climáticas adversas? Yo no sé si los conductores en realidad tienen como la noción de que es más peligroso con ciertas condiciones climáticas pero nosotros lo que sí nos hemos encargado es que, por ejemplo, respeten la velocidad permitida en ciertos tramos y que también, por ejemplo, hagan uso de las luces cuando están en sectores rurales o carreteras y en el fondo que ellos tomen conciencia también de lo que es una conducción responsable Ahora, si bien principalmente uno entiende como vehículo motorizado los automóviles las camionetas camiones pero también hay otros vehículos que también están digamos regidos por la ley de tránsito como son las motocicletas y también los ciclistas lamentablemente en los últimos días hemos tenido dos motociclistas fallecidos a raíz de accidentes de tránsito Sí, bueno el riesgo que se corre también cuando uno está conduciendo una motocicleta es que el impacto el primer impacto se lo va a llevar de frente el cuerpo digamos la persona físicamente entonces también hay que tener como medida extra de precaución que en condiciones adversas del clima la motocicleta no es el vehículo más adecuado para conducir digamos entonces en ese sentido también llamar a la gente de acá de Cauquienes que tenga precaución en el uso del vehículo que tome en consideración como dice usted las condiciones climáticas y también por ejemplo si es que en el caso de que van a conducir una bicicleta recordar que también la bicicleta tienen que usarlo con su medida de prevención como son el chaleco reflectante y sin ningún otro objeto en las manos que impida que la persona pueda conducir este medio de la mejor manera muchísimas gracias gracias a ustedes bueno es importante entonces tener en cuenta todas estas recomendaciones que entrega Carabineros en la voz de la subteniente María Salvatierra jefa de la brigada de tránsito de la cuarta comisaría de Carabineros de Cauquenes porque evidentemente a donde se apunta con esto es a resguardar la integridad física y esencialmente la vida de cada uno de nosotros y de las personas que van tras un volante o como pasajeros ahí estaba el periodista Sergio Andagura actualizándonos con esta noticia nosotros hacemos nuevamente un alto en las informaciones pero enseguida regresamos con más noticias a través de Teleinforme La ilustre Municipalidad de Cauquenes y Cervell informan que el lunes 29 de mayo el servicio electoral atenderá la comuna de Cauquenes a las personas que requieran actualizar su inscripción electoral y o cambiar su domicilio electoral de una comuna a otra en jornada de 11 a 13 horas y de 14 a 16 30 horas en calle Catedral Esquino Higgins oficina Secretaría Municipal Para efectuar el trámite se requiere presentar solo la cédula de identidad Es un mensaje de Cervell y la ilustre Municipalidad de Cauquenes 100% contigo Conéctate a www.cauquenes.cl La plataforma web de todos los cauqueninos con noticias información y todo lo relacionado con el quehacer de nuestra comuna Únete también a nuestra comunidad de Facebook slash Municipalidad de Cauquenes Te esperamos para estar más juntos Cauquenes 100% contigo Haz un clic por la vida Ponte el cinturón de seguridad El uso del cinturón hace la diferencia entre vivir o morir La vida no tiene marcha atrás Este es un mensaje de la ilustre Municipalidad de Cauquenes 100% contigo Establecimientos de prestigio Profesores comprometidos 100% Planificaciones acordes a la realidad local Recursos materiales y tecnológicos disponibles Permanentes inversiones por medio de la subvención especial preferencial CEP y lo mejor de todo Miles de amigos con los que podrás vivir grandes experiencias en los mejores años de tu vida Las escuelas y liceos de Cauquenes te esperan para entregarte todo eso y más porque hoy la educación pública está cambiando y tú debes ser parte Te esperamos en todos los establecimientos educacionales de Cauquenes Te invita el Departamento de Administración de Educación de la ilustre Municipalidad de Cauquenes 100% contigo Ya están en pantalla los indicadores económicos entregados por el Banco Central de Chile la unidad de fomento 26.606 pesos 97 centavos la UTM 46.647 pesos el dólar observado alcanzó hoy 666 pesos con 26 centavos y el euro 739 pesos y 30 centavos En el marco de la celebración de la quinta semana de la educación artística los alumnos de la escuela del barro de estación realizaron diversas actividades artísticas culturales en distintos espacios públicos uno de ellos en el hospital San Juan de Dios En el marco de la celebración de la quinta semana de la educación artística los distintos establecimientos educacionales de la región del Maule realizan del 15 al 19 de mayo distintas actividades artísticas culturales en diversos espacios públicos El hospital de Cauquenes brindó el espacio a los alumnos de la escuela artística barrio estación quienes motivados por sus profesores solicitaron realizar la presentación en uno de los lugares de espera del establecimiento de salud Es preciso mencionar que este centro asistencial tiene entre sus iniciativas locales el programa cultura en la sala con el cual el establecimiento ha realizado intervenciones artísticas en sus salas y pasillos La actividad tuvo una excelente recepción por parte de los pacientes familiares y funcionarios quienes se pudieron deleitar con las canciones de Violeta Parra gracias a la interpretación de los alumnos Siguiendo con más noticias una víctima más se suma a los accidentes de tránsito ocurridos en Cauquenes en menos de dos semanas El joven motociclista Manuel Rivas Olivo falleció este martes en la tarde luego de las graves heridas que le provocaron el accidente Esta era la motocicleta que guiaba el joven Manuel Antonio Rivas Olivos de 26 años de edad cuando sufrió un accidente que horas más tarde le costaría su vida El hecho se produjo a las 9.15 horas de este martes en el Bypass Sotero del Río a pocos metros del Puerto Seco cuando en circunstancias que son investigadas Rivas perdió el control de su moto para salir de la vía y caer en un canal existente en el lugar El joven motociclista luego de las atenciones de primeros auxilios fue derivado a Talca por la gravedad que presentaban sus lesiones donde en horas de la tarde falleció El esclarecimiento sobre el origen de este accidente está en manos de la CIA de Talca que concurrió al lugar de los hechos para reunir los antecedentes necesarios donde no se descarta la posibilidad de que exista un segundo vehículo involucrado que podría haber desestabilizado al conductor de la motocicleta Siguiendo con más informaciones a través de Teleinforme Policía de Investigaciones detuvo a dos sujetos y recuperó especies robadas desde el colegio Garden College El hecho ocurrió durante la mañana de este martes Feliz estaba el administrador del colegio Garden College quien recuperó gracias al trabajo de la PDI Cauquenes un notebook que había sido sustraído de una de sus dependencias junto con ello la policía logró la detención de dos jóvenes con domicilio en Villa Cuantró alumnos de jornada nocturna de un colegio que arrienda las dependencias del Garden College Dos jóvenes mayores de edad que estudian precisamente en el colegio durante la noche y que habían accedido a un mueble que se encontraba en el patio del colegio y bueno forzándolo y sustraiendo del interior este computador a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad que mantiene el propio establecimiento se logró la identificación de los autores y asimismo la detención en forma inmediata y con ello la recuperación de la especie sustraída El efectivo policial valoró las medidas de seguridad tomadas por el establecimiento educacional lo que permitió que en el menor tiempo posible los autores de este delito fueran identificados Es importante para nosotros como medios de prueba poder obtener este tipo de grabaciones toda vez que nos facilita el trabajo también en este caso fue elemental las grabaciones porque permitió inmediato la identificación de los autores así que claro está que es una herramienta útil para el proceso investigativo y es sabido ya que todos los particulares están prefiriendo tomar sus propias medidas de seguridad para así al menos amedrentar un poco el actuar de los delincuentes En tanto el administrador del colegio Garden College agradeció las diligencias de la PDI que permitieron recuperar esta especie que contenía material pedagógico y administrativo agradezco agradezco mucho las gestiones que realizó PDI aquí en la zona de Cauquienes porque efectivamente se logró en un tiempo récord recuperar las especies que habían sido retiradas del colegio sustraídas y nada más que eso es lamentable la situación Cauquienes ya no es lo tranquilo que teníamos que muchos pasamos nuestra niña con esta ciudad con una tranquilidad única pero bueno los dos jóvenes mayores de edad fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia en horas de la mañana de este miércoles ambos no contaban con antecedentes policiales ni judiciales pasamos a revisar el tiempo este jueves se esperan lluvias y las temperaturas fluctuarán entre los 2 y los 11 grados celsius el viernes se espera una jornada con nubosidad parcial y las temperaturas fluctuarán entre los 2 y los 12 grados celsius y bien de este modo concluimos con esta revisión de noticias recuerden vernos de lunes a viernes en una nueva edición de teleinforme a las 9 de la mañana a las 13.15 19.15 21.30 y 23.30 horas aquí en Telecauquenes porque cuando nos ves te ves también en nuestra sintonía de la 90.9 en radio Revolución FM a nombre de todo el equipo gracias por su compañía y recuerde sintonizarnos en la próxima edición hasta entonces que nos vemos en la próxima edición Gracias.